No suelo hacerme cargo de noticias de crónica en este canal, salvo que tengan una componente de manipulación importante o que despierten al menos mi análisis, ¿no? Y esto que acaba de ocurrir en Toledo, en Mocejón, de un niño asesinado mientras jugaba es algo terrible. Es terrible. Que vivamos en un país libre y que nuestra libertad esté siendo amenazada por actos, por comportamientos, conductas por parte de ciertas personas todavía no ha trascendido cuál es el origen ni el motivo de este asesinato. Parece ser que la persona trató de acuchillar a más personas y que todo esto responde a un patrón que ya hemos visto en otros países de Europa y en otras ocasiones en España. Llevamos un verano de heridas e intentos de asesinatos y asesinatos por armas blancas, por cuchillos, por machetazos, que es increíble. Una ola mucho más grave de lo que podría considerarse incluso la biodegénero. Ojo, lo que llaman biodegénero. Pero aquí no hay políticas, no hay chiringuitos, no hay dinero para poder frenar este que parece una avalancha con este verano de casos de asesinatos de este tipo y donde además, en este caso, la víctima es un niño, un niño de 10 años. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar la noticia, vamos a analizar qué tipo de información ha trascendido acerca del autor, qué tipo de información no ha trascendido, qué tipo de terminología se está utilizando por parte de algunas fuentes y otras para hacer circular la noticia de una manera en lugar de otra. Tremendo. Venga, vamos a verlo. La verdad que yo no puedo no simpatizar, más que empatizar, sentir el dolor que pueda sentir un padre al tener yo dos hijos. Una hija que tengo yo tiene 10 años, mi hijo tiene 11. Es decir, le podría haber pasado a mis hijos jugando en la cancha del barrio que no volviesen a casa uno de los dos. Le puede pasar a uno de los dos un día que salga con sus amigos por el barrio porque estamos viendo que en nuestra calle no son nada seguras y que nuestros niños están siendo expuestos a una violencia incluso por parte de otros niños de su edad, de su misma edad, que a lo mejor provienen de culturas donde la supervivencia se basa en la agresividad y se basa en el conflicto, en el uso de la violencia. Esta es la noticia tal como la redacta The Objective. Asesinado un niño de 11 años tras ser apuñalado en Mocedón, Toledo. La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo para localizar al autor de los hechos. Y así es como la define el país, lo país. Muere apuñalado un niño de 11 años en el campo de fútbol de Mocedón. La policía ha desplegado una operación para detener al agresor. ¿Muere o ha sido asesinado? Porque no es lo mismo. Muere apuñalado quiere decir asesinado. Fíjate cómo la corrección ya afecta a un medio de comunicación respecto a otro. Seguimos con The Objective, donde tenemos aquí. El menor se encontraba en un lateral del campo cuando ha sido agredido por un varón. Hasta allí se han desplazado médicos de urgencia en helicóptero sanitario que tan solo han podido certificar su falle. Tremendo, ¿eh? ¿Te imaginas tu hijo que tenga que vivir eso? Y tú como padre, tu familia o tu vecino. Da igual. Un niño inocente ahí que había decidido pasar la tarde que iba a volver a casa. Su padre o su madre haciéndole la cena, en fin, planificando las vacaciones. O que esa tarde había ido a jugar pero que había tenido otro plan. Es que no tendría por qué estar ahí. Y quién sabe, ¿no? Y que alguien, si Tony Son, decida apuñalarle. Y fíjate, ¿qué es lo que señala incluso The Objective? Un varón. Es decir, está bien hablar del sexo barra género del perpetrador del crimen, pero ¿y qué sabemos de la proveniencia? Se puede hablar, se puede criminalizar en base al sexo. Pero ¿por qué no se puede criminalizar en base a la nacionalidad o a la proveniencia o a la situación social de esa persona? Es decir, si es inmigrante, por ejemplo, ¿es legal o es ilegal? ¿Y cómo llegó? Allí. ¿Por qué vive ahí? ¿Quién le ha dado ese arma? García Page, conmocionado, es inaceptable, debe tener justo castigo. Sí, pero el castigo no devolverá la vida de ese niño que no había hecho nada. Y los padres de la familia se ve privada de esa vida. Ese niño mismo se ve privado de todos sus planes de futuro, de todo lo que quería hacer, de todo lo que había hecho. Es que es tremendo, es tremendo que sucedan estas cosas. Y claro, ¿qué le da el pésame? Hay cosas que ya no sirven, no aportan. Sí, muy bien, casi una sociedad psicopática en el que se está asumiendo que esto sucede y que queda bien dar el pésame a la familia, a lo cercano. Bueno, ya, pero ¿qué se va a hacer para detener esto? ¿Qué se va a hacer para detener tantas muertes? Estamos viendo una semana, un mes tremendo, tremendo. Y aquí viendo cómo incluso tienen que rascar noticias desde ciertos ámbitos para darle un motivo de ser, de estar, de subsistir a un ministerio que es el ministerio de igualdad. ¿Existe un ministerio de igualdad para proteger a las mujeres de los hombres? ¿Y por qué no existe? ¿Qué ministerio tendríamos que crear para protegernos de esto entonces? Son reflexiones que tengo aquí en caliente y que quizás me estaré equivocando y mañana me retractaré de lo que estoy diciendo, porque hay una comparación que estoy haciendo que es fea, no hay por qué comparar el dolor. El dolor es igual de las personas que pierden un ser querido de una manera o de otra. Pero, ¿por qué los políticos quieren, digamos, dar trato preferente a determinadas cuestiones y cerrar los ojos con respecto a otras, me refiero? ¿Y por qué los medios de comunicación pueden criminalizar un sexo, pero a la hora de dar la noticia no pueden criminalizar una proveniencia, por ejemplo? Porque estoy convencido de que algo hay detrás de esto. Ojalá me equivoque, pero me resulta muy extraño que un niño así haya sido agredido por alguien que ha recibido una educación en un país como es España y que se ha, digamos, criado en un entorno, en base a una cultura, unos valores, que son los propios de la cultura española, mediterránea, occidental, no sé, en fin, no quiero meter la religión aquí. Me sirvo esencialmente de lo que es la cultura humanista europea. Dudo de que alguien criado y educado en base a unos principios de la cultura humanista occidental europea sea capaz de perpetrar un asesinato de este tipo. Tiene que ser alguien que provenga de otra cultura. Y no me refiero a la cuestión religiosa, ojo, me refiero a otra cultura. Y como este choque cultural que no estamos siendo capaces de gestionar está provocando una inseguridad tan grande en nuestras calles, una inseguridad tan grande para nuestra propia cultura, para la supervivencia de nuestra cultura, que proviene de centenas de años, de siglos, en lo que hemos ido puliendo poquito a poco y viviendo, educándonos, aprendiendo lo que son los principios, los valores de la cultura humanista europea. Entonces, resulta que aquí el asesino es un varón, pero no se puede decir nada. Se puede decir el sexo, pero no se puede decir la proveniencia. Vamos a ver cómo trata esto el país. Tras ser agredido con un objeto punzante en el campo de fútbol de la localidad toledana, según ha confirmado Fuente, un objeto punzante, ni siquiera se sabe si es un cuchillo, según dice el país. Según la delegación del gobierno, la víctima estaba jugando con otros niños en el campo de fútbol de la localidad cuando fue atacado por el agresor, que iba enmascarado, sin que hasta ese momento se haya podido concretar la causa tras la agresión. Ha huido del lugar de los sexos. Tras el suceso, la Guardia Civil ha montado un amplio dispositivo, etc. Ojeto punzante ahora, ni siquiera se puede hablar de cuchillo, machete, porque eso identificaría una cultura concreta, parece ser, ¿no? En fin, no sé, esta es mi reflexión en el vídeo que va a tener la prioridad hoy, para salir ahora mismo, y me gustaría saber qué opinas tú. ¿Qué opinas acerca de cómo se están tratando ciertas noticias? Es evidente, no se sabe cuál es la nacionalidad de esa persona, la proveniencia, no se sabe mientras no está siendo... Mientras no se encuentre, no se puede hablar, ni se puede especular. Mientras no haya un arma... Es decir, la noticia del país es una noticia correcta desde el punto de vista periodístico. No se tiene al agresor, no se tiene al arma, no se pueden hacer especulaciones. Lo único sí que se puede decir que ha sido asesinado. Se supone que sí. Pero viendo todo lo que está ocurriendo en estas semanas, a nivel de agresiones, yo creo que las especulaciones las podemos hacer, ¿no? Y son tremendas, son terribles, ¿no? ¿Hasta cuándo? Yo me pregunto solo aquí, ¿hasta cuándo? ¿Y qué es lo que se pretende hacer para parar esto? ¿Cuáles son las medidas? Para lo que llaman violencia de género, que representa unas 60 aproximadamente mujeres asesinadas todos los años, tenemos un ministerio, tenemos unas políticas, tenemos incluso un aparato mediático. Y para este tipo de muertes, ¿cuántas inician a ser? Iniciamos a clasificarlas, iniciamos a contabilizarlas de acuerdo con un patrón concreto, como se hace con la violencia de género, o a lo mejor no interesa. En fin, te dejo a ti estas reflexiones, que me indiques tú en los comentarios qué es lo que opinas. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo, si considera que merece darse compartido. Suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo para ver si tenemos que darle continuidad a esta noticia. Un beso, te lo mando así. Venga, hasta la próxima. Un beso, te lo mando así.